Los sueños son importantes para Dios. Las personas tienen que focalizarse en eso, no en lo que ellos son o en sus defectos. A veces uno no entiende y no le da la importancia que se merece a la persona porque la ve como está y en verdad uno tiene que mirar con los ojos de Dios. Estoy contenta de presentarles a un hermano en Cristo y miembro de la familia OVM Radio. Marcelo Bellota está con nosotros vía Skype desde Argentina. Hola amigos de OVM Radio, quiero invitarlos para el próximo martes. Junto a Elaine vamos a estar desarrollando lo que tiene que ver con mi testimonio y la experiencia de música y también contarles qué significa para mí ser parte de esta familia. ¡Nos vemos!